Aquí haciendo una sopa de pollo el día martes 14 de 2020 para poder almorzar. Los ingredientes que se pusieron es pollo, se pusimos sazón, las verduras, los vegetales, plátano, papa, repollo y unos cantitos de batata, con lo cual ya pronto va a estar, se hace de bien. Usted lo puede ver ahí, se hace de que ya pronto se estará sirviendo. Pase buen día, cualquier cosa. Y también se le agrega sal al gusto, para que quede rica una sopa, comida saludable, hecha en casa, no hay que ir a comprar afuera, hay que cuidarnos. Y lo que lo hace, pues hagálo con mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo. Es una sopa casera. Nada más. Pase buen día, Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.